A todos ellos les quiero hablar hoy día. Les quiero decir que no están solos, especialmente a las mujeres. Les quiero decir que no están solas. Hoy quiero comunicar a los chilenos y chilenas mi decisión de continuar con mi candidatura presidencial. ¡No! ¡Con presidente! ¡Con presidente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Con presidente! ¡Con presidente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Con presidente!